Muy contenta de que podamos tener en el ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste, en la Facultad de Ciencias Económicas, este simposio de la Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública. Después de 20 años que se hizo este mismo simposio en nuestra universidad, así que muy contenta de poder recibir a especialistas, a profesoras y profesores de distintas universidades del país que nos están visitando y que están trabajando en una temática como es la contabilidad pública tan fundamental y tan valiosa para el fortalecimiento de la calidad institucional de las instituciones, del Estado y las instituciones públicas. Entonces esto a los estudiantes a mí me da mucho orgullo que estén presentes, que sea abiertos, le permite tener una amplitud de cómo funciona el sector público, porque a veces escuchamos en los medios mediáticos temas que realmente no se ajustan a lo que realmente comprende la contabilidad pública. Y le sirve porque es un tema que los acerca más a la realidad de lo que deben conocer. Por eso yo creo que le van a ser muy fuertes los convenios que vamos a firmar con los tribunales de cuentas, el secretariado permanente, la universidad, y lo que respecta a la capacitación y a la investigación para que conozcan bien cómo funciona el sector público. El ciudadano debe conocer por qué paga impuestos y dónde van sus impuestos.